Bienvenidos a la clase número 23 de la materia circuitos electrónicos 2 de la carrera de ingeniería electrónica en la universidad Simón Bolívar. Hoy continuaremos viendo el tema de osciladores lineales. Hoy estudiaremos los osciladores tipo LC, los osciladores a cristal, veremos ejemplos de cada uno de ellos y la bibliografía asociada a este tema. El primer oscilador tipo LC que vamos a estudiar es el oscilador Colpis. Como ven, la red de realimentación está formada por dos capacitores y una bobina en un circuito que obviamente por sus características es un circuito resonante, un circuito que está sintonizado para trabajar a una determinada frecuencia. Podemos ver una versión de los osciladores Colpis usando BJT, un transistor BJT, sin muchos de los componentes de polarización que no hacen falta. Se usan transistores precisamente porque, primero por la frecuencia a la cual se trabaja, y en segundo lugar, precisamente por la necesidad de tener una impedancia de entrada asociada al amplificador que es formado en este caso por el transistor, y la resistencia R+, la RP del transistor y su GL. Como en todo oscilador, y en este caso uno que se haga funcionar con transistor, cuando se tiene esta situación, ustedes verán que tiene el RP del transistor en su punto de operación y la fuente de corriente, MbP, que es como la parte de amplificación. Una parte importante es idealizar el amplificador. ¿Qué significa idealizar el amplificador? Que los componentes que hacen que el amplificador no sea ideal, en este caso R y RP que vendrían siendo como la impedancia de salida y la impedancia de entrar al amplificador, se mueven, teóricamente, hacia la red de reglamentación beta. O sea, RP se asume que forma parte de beta, y la verán en paralelo con el condensador C2, y R se asume que forma parte de beta, y la verán como formar parte junto con C1 de la red de reglamentación. Esa es la manera de tratar este tipo de osciladores. O sea, se idealiza el amplificador, aunque sabemos que el amplificador no es ideal, pero en la teoría se idealiza, y se mandan estas dos resistencias hacia la red de realimentación. Y luego se plantean las ecuaciones, porque ya el amplificador queda claro, la entrada es de su pi, la salida es GmbP, y como el amplificador se asume como de voltaje, y esta fuente de corriente se suele convertir a fuente de voltaje. En este caso, hallamos la relación A por beta, aunque recuerden que los osciladores no tienen entrada, por lo tanto todo es un gran círculo. Y entonces, hallamos la relación B sub pi entre B sub c, para establecer las condiciones de oscilación. Para efectos prácticos y los cálculos, como Rp queda en paralelo con C2, se asume que el valor de Rp es mucho mayor que el valor de la impedancia asociada al condensado C2, por lo tanto su paralelo tiende a ser la impedancia de ese condensador. Luego de eso, se plantean las ecuaciones que ustedes ven allí, la sumatoria de las corrientes, la igual a cero, y empezamos un proceso de agrupamiento de términos, para poder hacer el despeje de las dos variables. Como es un problema algebraico, pues, cada quien puede encontrar la manera de resolverlo más fácilmente o no tan fácilmente. Mi solución es esta. He ido despejando poco a poco los términos asociados y agrupando los términos asociados a cada uno de los elementos que están en el circuito, buscando darle una forma específica a la solución. En este caso, verán que en el denominador queda un polinomio ordenado de grado 3, S a la 3, por RL C1 C2, más S a la 2 L C2, más S por R, por C2, más C1, que son como especies de constantes de tiempo, más 1. En este caso, hallamos una segunda relación entre V sub Pi y V sub C, involucra la entrada y la salida del amplificador, la reemplazamos en la expresión que hallamos previamente, y lo que vamos a hacer es pasar lo que está del lado del lado izquierdo de la ecuación hacia el lado derecho de la ecuación. Al hacer eso, del lado izquierdo queda un 1, porque lo que estaba allí lo pasé dividiendo. Entonces queda 1 igual a la expresión que ven del lado derecho. SQ, RL C1 C2, más S al cuadrado de C2, más SR C1, más C2, más 1, entre lo que quedó de la división, que me da menos GMR. S1, que queda a la izquierda, se va a interpretar como la condición de A por beta igual a 1, que es la condición de oscilación del sistema. Entonces reemplazamos los S por J omega para hallar la condición que parte real es igual a 1 y parte imaginaria es igual a 0. Si hacemos cumplir que la parte imaginaria es igual a 0, todos los términos asociados a J se igualan a 0, y da como resultado que la frecuencia de oscilación en radiones sobre segundos es la raíz cuadrada de C1 más C2 entre L por C1 por C2. Si hacemos ahora la parte real igual a 1, habiendo hecho la parte imaginaria igual a 0, pues reemplazando el resultado que obtuvimos en la parte imaginaria, en esta parte, y despejando nos queda que GMR, que es un término asociado a ganancia, como ya hemos visto a lo largo del curso, es igual a la relación entre C2 y C1. Esta sería una versión real de un oscilador colpis, con todos los componentes en el transistor con sus resistencias de base R1 y R2, que en el análisis AC van a quedar en paralelo con Rp. La resistencia R4 se va en el análisis AC porque está en cortocircuito con el condensador, y la resistencia R3 es la que nosotros vemos aquí como R, que es parte de la ganancia del amplificador. C1 y C5 son condensadores de acople que se pueden decidir rápidamente, simplemente es para separar lo que es la parte DC de la parte AC del oscilador, porque la parte AC incluye la bobina. Entonces es solamente para polarizarlo se conectan esos condensadores de bloqueo para evitar que el DC afecte los cálculos. Como ven, hay como muchas incógnitas y pocas ecuaciones. De la parte de la condición de ganancia igual a 1, obtenemos una relación que depende de los condensadores C1 y C2. Allí hay que, nuevamente, asumir uno y despejar el otro. No hay otra. O sea, hay que asumir un valor real y ver si DC1, por ejemplo, y ver cuánto quedaría C2 si es un valor comercial. El valor, la GM y la R, pues son dados que vienen de la parte DC y se conocen del transistor. Y una vez teniendo los valores de C1 y C2, nos vamos a la condición de la parte imaginaria, si habíamos la frecuencia de oscilación que deseamos, sabemos el valor de C1 y C2 y entonces podemos despejar el valor de L. Esta es una versión del mismo oscilador Colpi, pero usando un transistor FET. Básicamente son los mismos componentes quitando los que están asociados a la red de polarización, que desaparecen en el análisis AC o que tienen valores que no afectan el circuito de alguna forma. Este es el circuito equivalente de ese mismo oscilador con transistor FET. Ven que es un circuito que, si se quiere, es fácil de analizar siempre, haciendo las ecuaciones de malla adecuadas. Y esta sería la versión de oscilador con todos sus componentes utilizando un transistor FET. Recuerden, siempre hay que estar claro en identificar quién es A y quién es beta. Así como hicimos con la parte de realimentación. La parte de A, pues desafortunadamente cuando se trabaja con un componente como transistores, pues hay que lidiar un poco con la parte de polarización, de las corrientes, el punto de operación y esas cosas. Una vez que eso se supera y se obtiene el valor de Gm o del RP o lo que se necesite, pues se reemplaza el transistor por su modelo equivalente y ya la malla que queda, quitando los conectores que van al cortocircuito y los elementos asociados a eso, pues queda un circuito muy sencillo de analizar. O sea que no hay que, no tiene que ser un gran problema poder resolver este tipo de circuitos. Veamos el ejemplo 23.1. Se desea diseñar un oscilador Colpi que produce una señal sinodal de frecuencia 1 kHz. Se dispone de un transistor cuyo valor de polarización es Gm igual a 10.000 A por voltio y una resistencia de 1K. Entonces bueno, empezamos por la parte de ganancia. Dicimos que Gm es igual a C2 entre C1 y eso nos da la relación entre C1 y C2 10. Si escogemos C1 igual a 1 micro, pues C2 tiene que ser 10 micro. Luego de hecho esto y ha llegado a los valores de C1 y C2 nos vamos a la condición de la parte imaginaria donde está la frecuencia de oscilación. Despejamos el valor de L de esa ecuación y obtenemos el valor de L, que es igual a más o menos 0.18 µg. Ya de ahí el valor de las bobinas es más complicado porque si los condensores tienen valores muy específicos las bobinas no tienen aún más. Entonces buscar una bobina que cuadre exactamente con este valor a veces no es sencillo. Sin embargo, bueno, uno va jugando con esos valores y entonces si consigue un valor de L parecido modificaremos algún valor de condensador para que la frecuencia sea la que se desee o lo más cercano a lo que se desee. El segundo tipo de oscilador que vamos a estudiar es el oscilador ALTRI. Es un oscilador que estructuralmente se parece al Corpiz, solamente que trabaja con dos bobinas y un condensador. Más o menos la misma configuración circuital. Solamente ese cambio. Utiliza dos bobinas y un condensador para poder funcionar y producir las oscilaciones que se necesitan. Haciendo un análisis similar que hicimos en Corpiz, pues hallamos el producto A por beta con la relación Bp versus Bc. Asumimos que el valor de Rp en términos absolutos es mucho mayor que el de SL2. Por lo tanto el paralelo entre ambos tiende a ser SL2. Hacemos una gran corriente de nodos, una gran sumatoria de corrientes de nodos. Para poder despejar una primera expresión de Bp entre Bc. Luego vamos haciendo un juego algebraico con los elementos del circuito. Para obtener una expresión que podamos identificar fácilmente en términos de S. Entonces nos queda al final que Bp entre Bc es igual a S al cubo por L1L2C más S al cuadrado por RL1C más RL2C más SL1 más R. O sea, el término de S3, S a la 2, S a la 1, término constante y lo que quede en el denominador. A continuación hallamos una segunda relación entre Bp y Bc en función de divisores impedancias. Y al reemplazarlo en la ecuación anterior, lo que vamos a hacer es cancelar los Bc y pasamos el término resultante del lado izquierdo al lado derecho. Derecho a la ecuación lo pasamos dividiendo, de tal manera que al lado izquierdo queda un 1. ¿Ok? Una vez hecho esto, manipulamos un poco los componentes para que no sea sencillo ver las relaciones entre ellos. Sacamos un factor común que es 1 sobre 1, 1 sobre menos gm por R y el resto de la expresión. Una vez hecho esto, entonces ya podemos reemplazar ese 1 por su equivalente de 1 más 0J en la expresión de la ecuación. Y buscamos que del lado derecho claramente aparezcan identificado la parte imaginaria y la parte real, de tal manera que podamos hacer cumplir las dos condiciones que se requieren para que el circuito oscile. Si hacemos cumplir que la parte imaginaria es igual a 0, el término imaginario, luego de igualarlo a 0 y hacer las transformaciones correspondientes, nos queda que ω es igual a la raíz cuadrada de 1 entre C por L1 más L2, que es la ecuación que nos indica la frecuencia de oscilación del circuito. Luego de hacer cumplir que la parte imaginaria es igual a 0, hacemos que la parte real es igual a 1 y despejamos la condición de ganancia. Dice que gm por R es igual a L1 entre L2. Estructuralmente se parecen mucho a las ecuaciones de Ecole, por lo menos el principio de diseño es exactamente el mismo. Esta es una versión del oscilador ALTRI con sus componentes de polarización, es un circuito real, tiene un R1, R2 para la polarización en la base del transistor, un RFC es un componente especial que se usa con circuitos de frecuencia, que es como una bobina especial de choque para que no haya paso de corriente en AC hacia el circuito. Entonces es algo que se compra específicamente para trabajar a cierta frecuencia, no se diseña. Y el resto de los componentes, pues el R, el L1, el L2 y el C1 ya sabemos cómo determinarlos. Los C3 y C2 y el condensador que está en el emisor son condensadores de acople, que solamente se hacen, como son de baja frecuencia, se hacen cortocircuitos apenas el conjunto empiece a oscilar. Como se utilizan dos bobinas y usan como un separador entre ellas debido a la estructura como está conectada, usualmente se utiliza un transformador para hacer ese diseño. Es decir, es más sencillo utilizar el transformador y tiene ventaja para el acople magnético del oscilador con el resto del circuito. Entonces se puede reemplazar las dos bobinas R1 y R2 por un transformador, específicamente diseñado para este caso. Un tercer oscilador LC es el oscilador tipo CLAP. Es similar al COLPIS, simplemente se le añade un tercer condensador que queda en serie con la bobina que está presente en el circuito. El otro oscilador, llamado oscilador Aston, está basado en el uso de un transformador para producir el desfasaje de menos 180 grados requeridos para que se cumpla el principio de Barthausen. Y vean la estructura, ¿no? Es como dos condensadores y un transformador conectados de esa forma. CC1, CCB, son condensadores de acople y desacople del circuito. Por lo tanto, se hacen cortocircuito apenas el sistema empieza a oscilar. Son variantes que funcionan bajo el mismo principio. Son circuitos LC con arreglos diferentes y condiciones diferentes de operación, pero al final producen las oscilaciones que se necesitan. Se usa mucho en circuitos de comunicaciones que tienen que ver con comunicaciones. Bueno, el último tipo de osciladores que vamos a ver es de osciladores a cristal. Estos osciladores están basados en el uso de un elemento piezoeléctrico de cuarzo que vibra a determinada frecuencia cuando se les aplica una tensión entre sus terminales. La forma externa es la que está en la figura A. Es como un encapsulado metálico con dos terminales de salida. Internamente están los dos terminales y el trocito de cuarzo, que es el que se va a hacer vibrar cuando se le aplica la tensión entre los terminales. El símbolo eléctrico del cristal, que es como se ve en la figura. Y su circuito eléctrico equivalente, a la hora de hacer una análisis de circuitos con osciladores a cristal, se reemplaza con estos componentes. El principio de operación de estos osciladores está basado en el uso del cristal de cuarzo. Se asume que ese cristal de cuarzo tiene una forma hexagonal donde hay tres ejes. El eje X es el eje eléctrico, el eje Y es el eje mecánico y el eje Z es el eje óptico. Cuando se le aplica una señal eléctrica en la dirección del eje X, o sea que se cuadra para que la señal eléctrica aplique sobre la dirección del eje X, la parte mecánica de la estructura del cristal, se produce una vibración en el eje Y y viceversa. Si yo hago una vegetación mecánica en el eje Y, se va a tener como resultado una señal eléctrica en el eje X. Así funciona, ¿no? Y tiene, bueno, que tiene una forma muy característica de forma de un cristal hexagonal. Este efecto piezoeléctrico se puede explicar como está en la figura. Supongo que tienen una barra de cuarzo fijada mecánicamente a un punto, o puede ser una pared o algo, y dos terminales a cada una de sus placas donde se le puede aplicar un determinado voltaje. Ese voltaje se riega a lo largo de toda la pieza de cuarzo que está allí. Y entonces se observa que si se le aplica un determinado voltaje en una determinada polaridad, pues esa barra de cuarzo se flexiona en un sentido o en el otro. Es una microtensión que hace que se produzca una flexión muy pequeña pero sostenida en un sentido u otro. Si el voltaje va variando, pues se hace vibrar la pieza, este, la barra de cuarzo, de acuerdo al voltaje que se le aplique. Los cristales tienen formas diferentes y eso se llaman modos de vibración. Hay modos de vibración que hacen que se mueva de arriba hacia abajo, o de lado a lado, o se tuerza sobre sí mismo. Eso depende de cómo se maneje la construcción del cristal y cómo se le aplique la tensión. Entonces, por supuesto, cómo se pone a vibrar, tiene frecuencias de oscilación diferentes. Una es la frecuencia fundamental y otra sus armónicos, que se nacen de eso. Entonces, tiene la fundamental, el segundo armónico, el tercer armónico y así sucesivamente. Entonces, digamos, son elementos muy útiles y muy prácticos para producir osciladores. En lugar de utilizar componentes como condensadores y bobinas. Aquí tenemos, pues, el circuito equivalente del cristal y los parámetros del cristal en base a un fabricante. Si se desea trabajar a cierta frecuencia, ponemos 32 kHz, pues hay una serie de información sobre esos componentes. Si desea trabajar a 280 kHz, hay una cierta información sobre los componentes y así sucesivamente hasta llegar a 10 MHz. Como ven, son frecuencias específicas. No se hacen como los circuitos que uno puede como que escoger al detalle una frecuencia. Aquí vienen para determinar la frecuencia y uno hace el diseño en función de esa frecuencia. Entonces, tenemos los RS, L, los CS, CP y el factor Q, que es el factor de resonancia. Lo que le da la característica al cristal es el corte, la manera como está cortado el cut. Entonces, hay un corte llamado XY, otro DT, otro AT. Dependiendo del tipo de corte como se lee al cristal de cuarzo, a la pieza de cuarzo, entonces tiene sus propiedades, sus características intrínsecas de R, L y C. Y, por supuesto, el Q. Entonces, cuanto más sintonizado es el cristal, pues mejor, su comportamiento es mucho mejor. Como es un circuito resonante, como todos los silabores que están estudiando en esta clase son resonantes, tiene dos modos de resonancia, la resonancia en modo serie y la resonancia en modo paralelo. Dependiendo del tipo de resonancia, hay predominio de algunos de los elementos que están presentes en el circuito. Entonces, a veces tiene un comportamiento inductivo y a veces tiene un comportamiento más capacitivo. Eso depende del tipo de resonancia en el cual se trabaja. Eso es una virtud que requiere un poquito de práctica sobre el uso de los osciladores a cristal. En la resonancia en serie, la frecuencia de resonancia ΩS corresponde a la frecuencia de resonancia de la rama LCR, de los componentes R, C, L que están en serie. Eso hace que a esta frecuencia de resonancia se produzca un máximo debido a que el circuito tanque formado por Ls y Cs va a alcanzar un pico de resonancia. Va a tener aquí el punto máximo de cresta Q de esa rama del circuito. Entonces, si resuena, resuena a esa frecuencia que está asociada a los componentes con que fue diseñado el cristal. ΩP es la frecuencia de resonancia en paralelo y depende mucho de la frecuencia, para la frecuencia depende mucho de la corriente que está presente en el uso del cristal en la parte del circuito del cristal. Por lo tanto, ahí esa corriente alcanza un máximo. Entonces, de allí nacen dos ecuaciones. La ecuación de la frecuencia de resonancia en serie, que es 1 sobre LSSS, la raíz cuadrada de LSSS, y ω paralelo, la raíz cuadrada de resonancia en paralelo, que es 1 sobre la raíz cuadrada de Ls por el condensor equivalente, que es el serie de CP y CS. Entonces, esas son las dos frecuencias de resonancia con las cuales uno trabajaría para hacer los diseños de los osciladores basados en cristales. La impedancia del cristal se puede determinar un poco trabajando con las expresiones de frecuencia de los condensadores y las bobinas. Entonces, básicamente tenemos dos ramas que quedan en paralelo y lo que hacemos es tratar de hallar la impedancia equivalente de ellas. Y a veces se hacen aproximaciones que vienen de la práctica. Entonces, no es fácil saber si algo es mucho menor o mucho mayor que qué, a menos que se contenga un conocimiento práctico de eso. En este caso en particular, pues, se asumen que, por ejemplo, la impedancia de LSSS es mucho mayor que la resistencia R asociada al cristal y que la impedancia de CSUSS también es mucho mayor que R. Eso nos permite simplificar algunos términos para poder tener una expresión mucho más sencilla y limpia. Haciendo estas sustituciones en las ecuaciones anteriores, vamos un poco manipulando algebraicamente la expresión, siempre dándole una forma que podamos interpretar de forma sencilla, o sea, parte real, parte imaginaria. Y vamos agrupando los elementos, los distintos elementos de la ecuación. Sustituyendo S por el octavo, pues obtenemos la expresión final de la impedancia del cristal, la cual queda como se ve en pantalla. Que son cosas que, como tenemos como dos circuitos resonantes. Arriba, un circuito resonante, omega al cuadrado menos uno sobre LSS, ¿verdad? Y esa parte cuando se hace igual a cero me da una frecuencia de resonancia. Y abajo tenemos otra frecuencia de resonancia, que es omega al cuadrado menos uno sobre LSSP por CS, que es otro modo de resonancia. Arriba tiene un modo de resonancia serie y abajo se ve el modo de resonancia paralelo, tal como habíamos descrito anteriormente. Solamente que aquí se puede observar claramente con la expresión final de la impedancia asociada al cristal. Aquí observamos una versión del oscilador colpis basado en cristal. Observen que se reemplazó la bobina por el cristal y los dos condensadores. No es muy común utilizar operacionales en estos osciladores a menos que sean de baja frecuencia. Porque los cristales cuando trabajan en alta frecuencia, los operacionales no dan el ancho de banda que se requiere. Por eso es que se utilizan muchos transistores cuando se trabajan con cristales. Y esos circuitos de comunicación, circuitos de donde se requiere alta frecuencia, requieren el uso de transistores con una determinada característica de construcción. Aquí vemos el circuito equivalente del oscilador. Y los componentes básicos, la RL, la R1, los C1, C2 y lo que tiene asociado con el modelo del cristal. Entonces vamos a hallar las ecuaciones de nodo A y las ecuaciones de nodo B para poder hallar las condiciones de oscilación de este circuito. Entonces empezamos por el nodo B y planteamos las ecuaciones de corriente en ese nodo para hallar una expresión que relacione a B0 y a Bf. También nos agrupamos términos asociados con B0, agrupamos términos asociados con Bf. Y como hay algún término que no dependa de la frecuencia, en el caso de RL asumimos que RL es un valor grande. Por lo tanto, 1 sobre RL nos aporta mucho a ese lado de la ecuación. Y finalmente despejamos un valor de B0 entre Bf con todos los componentes asociados al cristal y a la ganancia del amplificador. Ahora hacemos lo propio del lado del nodo A con las ecuaciones asociadas a ese nodo y despejamos también una expresión de B0 entre Bf. Ahora igualando ambos resultados, empezamos con un proceso algebraico para agrupar términos. Lo cual, bueno, no es sencillo, pues lleva un rato de azar. Yo les voy a colocar en las próximas láminas todo el proceso que yo seguí para poder hallar una expresión que pudiésemos manejar de acuerdo a lo esperado, que es las condiciones de oscilación. Aquí pasamos algunos términos, los agrupamos en función de los componentes fundamentales. No es algo muy personal, muy intuitivo de cada uno de nosotros hacerlo de una forma o de otra. Este fue mi camino, agrupando de esta manera. Al final decidí pasar todos los elementos a un lado de la ecuación, del lado izquierdo de la ecuación, igualar a cero. Estaban sumando. Y me queda una gran, gran, gran expresión asociada a todo eso que multiplica términos entre paréntesis. Entonces, bueno, hay que tener paciencia y mucho cuidado al hacer los términos equivalentes allí de cada uno de los productos. Agrupando los términos en función de los s, todo lo que está asociado a s cuadrado, todo lo que está asociado a s, y todo lo que es término independiente, la expresión está tomando esta forma. Ahora, como quedaba una expresión igualada a cero, y había términos en numerador y denominador, eliminé, o sea, usé la figura de poner todo el mismo denominador para todas las expresiones, ver cómo quedaba la expresión en el numerador, y esa expresión en el numerador fue la que igualé a cero, para tratar de despejar unas condiciones de oscilación que pudiésemos trabajar, ¿no? Entonces, verán que hago eso, todo lo que está en el denominador, saco factor común, multiplico arriba, y me queda un gran numerador, que es lo que igualo a cero. Una vez que tengo algo agrupado en función de s nuevamente, s al cubo, s al cuadrado, s y término independiente, reemplazo s por j omega para obtener una parte imaginaria y una parte real. Ahora bien, aquí no aparece el uno, sino aparece el cero. Entonces, tengo que asumir que tanto la parte real es igual a cero, como la parte imaginaria es igual a cero. Si interpreto el cero como cero más j, cero. Igualo cada una de esas partes a cero para buscar una expresión. Igualando la parte imaginaria igual a cero. Siendo la parte imaginaria igual a cero. Sabemos que nos da la frecuencia. En este caso, nos da que la frecuencia en radianes es la raíz cuadrada de c1r1 más c2r1 más c2r1 entre c1, c2le y r1. Y la frecuencia, por supuesto, es haciendo la omega 2pi por f y despejando la f. Es difícil, teniendo tantos componentes diferentes, agrupar bien. Pero esa es una expresión razonable. Por supuesto, son constantes de tiempo. C1r1 es constante de tiempo. C2r1 es constante de tiempo. C2r es constante de tiempo. Y así, pues, entonces tenemos constantes de tiempo entre constantes de tiempo. Entonces, teniendo ahora la parte real igual a cero. Podemos despejar una expresión de omega y luego hallar una expresión para la relación de ganancia. que es gmr1 igual a c2 entre c1, lo cual me es familiar porque ya es algo parecido a lo que se obtuvo antes. Dada la complejidad de la estructura del cristal, pues, obtener una expresión así sencilla no es tan evidente. Esto es lo que más se parece a la expresión que debería ser para el caso del amplificador. Observen que, aunque el cristal tiene una ventaja intrínseca que hace todo. O sea, no hay que calcular nada porque ya viene el paquetico completo con las especificaciones. Cuando uno quiere ir al detalle de ingeniería, pues bueno, hay que trabajarlo bastante. Pero bueno, al final eso es lo que nos queda, ¿no? Una expresión para la frecuencia y una expresión para la ganancia que permite, por lo menos, estimar cómo va a trabajar ese circuito. La versión con transistor MOSFET es la que está allí. Es un cristal, dos condensadores y la resistencia. Al final eso es lo que queda, porque el cristal, o sea, yo solamente puedo poner los valores de los componentes que puedo manejar. El cristal hace todo. O sea, si yo trabajar a 10 MHz, pues pongo un cristal de 10 MHz y el circuito va a resonar a 10 MHz. Y lo que hago es ajustar los componentes que puedo controlar externamente para que todo funcione bien. Pero, digamos, es un poco de ensayo y error, ensayo y error, hasta lograr que el circuito funcione adecuadamente. Esta es una versión de oscilador, llamado oscilador tipo Pierce. La variante es que coloca un condensador en serie con el cristal. Es como el tipo CLAP, de alguna forma, que coloca un condensador en serie para que la frecuencia de trabajo dependa de ese condensador y no de los otros dos. Y bueno, con los componentes asociados, o sea, sumamente transistores, porque si se trabaja a alta frecuencia, necesariamente tenemos que ir a transistores. Tengo una versión del oscilador Pierce, usando transistores FED. En este caso particular es un J-FED. Ellas son de poco uso actualmente, pero bueno, es una versión de él, por el símbolo. Igual, un condensador en serie con el cristal, para, digamos, tener alguna forma de ajustar la frecuencia de oscilación de manera más precisa. Esta es la versión del oscilador Colpis, usando cristal. La misma estructura, solamente que repasamos la bobina por el cristal. El resto de los componentes es componentes típicos de un circuito transistorizado. Aquí ven la versión del oscilador Colpis, usando un cristal y un transformador de salida. Muchas veces, en los circuitos de comunicaciones, se utiliza acople magnético, para conectarlo al resto del circuito. Eso implica que hay que trabajar los transformadores de RF, de radiofrecuencia. Y bueno, ese es otro tema, pero por lo menos le da una idea de aplicación de estos osciladores en otros ambientes, en los ambientes de comunicación. Finalmente, la bibliografía asociada a este tema la pueden encontrar en el libro de Cedra y Smith, capítulo 13. En el libro de Niamen, capítulo 15. En el libro de Rashid, capítulo 13. Y algunas cosas en el capítulo 9 del libro de Hanri.